El candidato a la gobernación, Ramiro Barragán, firmó el Pacto por la Competitividad y la Innovación. El documento tiene como objetivo continuar potenciando en el sector productivo del departamento con la puesta en marcha de acciones articuladas entre sectores públicos y privados. Barragán aseguró que seguirá apoyando a los y a los empresarios que necesitan un impulso tecnológico para transformar sus procesos y crear mejores productos. El mundo ha venido generando desarrollo económico, desarrollo social a través de algo que se llama el desarrollo de la innovación. Colombia está acá y Boyacá también está acá, por eso dentro de nuestro programa de gobierno queremos incluir el tema de la innovación. Firmamos para ampliarlo más un pacto con empresarios, con comerciantes, con gente que ya ha hecho innovación para como política fundamental del gobierno nuestro empezar a impulsar mucho más el tema de la innovación. Innovación que quiere decir transformar, darle un toque adicional a lo que ya se está haciendo transformar los procesos productivos, transformar los procesos de distribución, los procesos de comercialización, toda la cadena productiva. Entonces, ¿qué queremos? Que de la mano del Estado, acompañado con las universidades y trabajando con la empresa privada podemos nosotros innovar en muchísimas de las cosas que están haciendo. De esta manera, con la firma de este pacto, se busca facilitar los trámites y brindar condiciones tributarias favorables para fomentar la creación de empresas y nuevos negocios. Asimismo, se fomentará el retorno de los empresarios boyacenses para que se instalen en alguno de los 123 municipios del departamento. ¡Gracias!